Nacho, ¿pero a ti te gusta SNL, no? A mí me gusta. Bueno, los sábados se lleva a cabo este programa en donde participó la actriz Anya Taylor-Joy, conocida por su papel, el Gambito de Dama. Hizo su debut en el programa Saturday Night Live de nuestra cadena NBC frente a una audiencia en vivo completamente vacunada. Esto es un gran honor, Adila. Claro que sí. Mira, Anya, quien estuvo acompañada por el rapero Lil Nas, ex bromeó sobre la serie, contó que nació en Miami y se crió entre Argentina y Londres. O sea, muy, muy pispirispús la muchacha. Y antes de finalizar, le dijo a la audiencia que si no les molestaba, iba a terminar el monólogo en su lengua nativa y que creen, comenzó a hablar en español. Escuchen. Now that you're hearing my accent, you may be surprised to know I was born in Miami, raised between... Oh, nice. Raised between Argentina and London, and my first language is Spanish, so legally, my ethnicity is Fashion Week. Before we begin, it would mean the world to me to start the show in my native language, so you guys don't mind, do you? Is that okay? In which case, tenemos un show increíble para ustedes esta noche, Lil Nas X está acá, así que por favor no se vayan a ningún lado, we will be right back. Increíble, súper bien. Oye, y además argentinísima. ¡Argentinísima! ¡Qué querida! Toda la comunidad argentina en los Estados Unidos está fascinada escuchando ese acento inigualable. ¡Bellísima! ¡Un orgullo! Y como latinos, ¿no? Escucharla en... Sí, un orgullo. ...estable Night Live en español, fantástico. Ojalá hay que ser la primera de muchos. Quien no haya tenido la oportunidad de ver The Queen's Gambit por Netflix, veanla. Claro.